Parece que sigue la artillería entre Magali Medina y Tilsa Lozano Y todo se originó tras declaraciones de Tilsa sobre la periodista por el ampay del padre de sus hijos, Miguel Hidalgo Lo cierto es que la desconejita respondió muy a su estilo de Magali Revelando quizás algo de más de su esposo el notario Alfredo Zambrano Yo no lo tomo personal para nada, yo creo que al final ese trabajo es el trabajo de Magali Al igual que yo, Magali tiene un programa de espectáculos y yo también, en todo caso creo que no sería nada personal O sea, es como que el día de mañana yo tengo un ampay del notario saliendo de un hotel con una chica o no sé, de algún hotel por Javier Prado Y no sería algo personal, simplemente sería algo que ya pues trabajamos en un programa de espectáculos Estas declaraciones de Tilsa provocaron la molestia de Magali que casi casi la manda a estudiar periodismo para que no suelte chismes La respuesta del hurrac en su programa fue así Todo, y me he burlado de ella, y ahora tenga más motivos para burlarme, y me siga burlando Yo estoy felizmente casada, bueno, el hombre que está a mi lado no me hace esas cosas Y escoltar rumores es muy fácil, pero yo digo, si tanto quieren algo, yo no voy a poner a seguir a nadie De verdad, mis hurracos no se dedican a perseguir a ningún marido mío ¿Para qué? Porque si uno tuviera que perseguir a un marido, ya estaría enferma de la cabeza Así que, yo le propongo que por qué no dedica sus esfuerzos a eso, en vez de estar lanzando barro y lodo y barro y lodo Miente, miente que algo queda Anda, haz, si quieres hacer periodismo o programa de espectáculo, hazlo con ganas y con fuerza Como vemos Magali no se guardó nada y sacó todo lo que piensa contra Tilsa y su forma de manejarse con rumores Como nos imaginamos, Tilsa le respondió a Magali Medina pidiendo que no se pique Porque en ese medio el que se pica, es el que pierde O sea, lo que pasa es que a mí, la primera vez me preguntan ¿Te tomas a mal de que Magali se haga algo de Miguel? Es que yo no lo tomo personal, repito Ella trabaja en un programa de espectáculos y yo también Si yo tuviese un ampai del notario, también lo sacaría, pero no sería algo personal O sea, sacaría un ampai del notario o sacaría un ampai de cualquier persona Para empezar, yo no soy la productora de mi programa Para empezar, ella sí Entonces, no lo tomo personal, para nada O sea, creo que es tu trabajo, pues, ¿no? Lo respeto Incluso Tilsa aseguró que Magali nunca superó la entrevista del 2014 Donde en su set y en otro canal, la Medina, digamos, fue duramente criticada por ella Y hasta un poco humillada ¿Cómo tomas el hecho que se haya picado de esa manera? Creo que se pica, pierden Que se pica, pierden Pero es muy sensible ella cuando se refiere a tu persona, creo ¿Qué? Ella es muy sensible cuando se refiere a tu persona, como que siempre se pica ella Bueno, lo que pasa es que... Siento que aún ella no ha superado la entrevista donde tú, digamos, le dijiste para ella su verdad Pero no lo va a superar jamás, si te das cuenta de que pasó eso, su carrera se fue indicada, ¿no? Dos semanas no salió en su programa De ahí tuvo otro programa que hacía dos puntos de rating en un excelente canal Porque una cosa es hacer dos, tres puntos de rating en Panamericana Y otra cosa es que es Antena, que somos Antena Fría Que por cierto nos está yendo muy bien Y otra cosa es hacerlo en un canal donde se supone que es uno de los mejores canales Y que no debía estar en esta rating Ahora lo que sí siente Tilsa Es que no es verdad que digan que el espectáculo sea menos visto por las personas ahora Sino que es la forma que ella tiene para conducir O incluso lo que no trae a las vistas Y por eso el bajo rating de su programa Lo que pasa es que, o sea ¿Es la fórmula o es ella que ya no hay? Yo creo que es ella O sea, ya ella, a ver El público cambia El formato de la televisión cambia Entonces, este, en realidad Hoy por hoy Que la pantalla aguante a una sola persona Es difícil Porque el formato de los programas ha cambiado Generalmente con panelistas O con más gente, con secuencias Entonces, yo creo que ella volvió A lo que tenía antes Y que claro, antes funcionaba Porque era la única en la televisión que hacía eso Pero, pero ya pasó, ya Combate hacía mucho mejor rating de lo que hace ella Sí Se comenta que ha recibido como que un ultimátum, ¿no? Que si el programa no llega a mejorar El programa podría ser levantado Sí, yo también escuché lo mismo Pero no sé si sea verdad Creo que escuché algo de que tenía hasta julio O algo así Pero, pero no, hola Pero no sé si esa información sea cierta ¿Tú sabes qué? A ver, en el mundo en el que nos movemos nosotros Ustedes leían los rumores a mí también Pero yo no sé si sea verdad o sea mentira O sea, lo que sé Es que Combate Hacía mejor rating, ¿no? O sea, Katy Katy Sanz era productora de Combate Y decía mucho mejor Y era una inversión más barata De lo que están invirtiendo ahorita en ella Y eso es una realidad Y ya, pues, ¿tú sientes como mucho De que de repente su fórmula ya no funciona? Lo que pasa es que, o sea ¿Es la fórmula o es Tella que ya no hay? Yo creo que es Tella O sea, ya ella A ver El público cambia El formato de la televisión cambia Entonces, este En realidad Hoy por hoy Que la pantalla aguante A una sola persona Es difícil Porque en la forma de los programas Se ha cambiado Generalmente es con panelistas O con más gente Con secuencias Entonces Yo creo que ella volvió A lo que tenía antes Y que claro Antes funcionaba Porque era la única En la televisión que hacía eso Pero Pero ya pasó Ya Finalmente Tilsa Lozano Asegura que no le interesa Por ahora tener un frente a frente Con Magali Pese a que el productor De La Urraca Lo habría buscado Te preguntábamos hace un momento ¿Te sentarías? Si te invitas Si tiene presupuesto Yo tuve una reunión con Patrick Yo tuve una reunión con Patrick Que es su productor Este Antes Justo Cuando iba a lanzar su programa Y yo le dije a Patrick Y fue muy clara Yo no voy a ir a pelearme con Magali Yo ya me senté Y ya perdió Yo no me voy a pelear con ella No me suma a pelearme con ella No me interesa pelearme con ella Si ella quiere conversar conmigo De mujer a mujer Y tratar a limar las perezas Chévere Me puedo sentar Yo estoy en otra etapa A mi no me interesa pelearme con nadie Ni con ella Ni con ninguna Todas las que alguna vez Han querido pelear conmigo Porque ahorita No me hagan la gana De pelearme alguna vez Si ella se quiere sentar conmigo Y conversar chévere Bacán Pero si se va a querer pelear conmigo Ya se pelea sola No me interesa No me suma Esta guerra tiene para rato Y si que promete Más capítulos Más capítulos Más capítulos Más capítulos Más capítulos